Está dedicado a un compositor que yo admiro mucho y que parece que compusa también, así que vamos a dedicar este saco a compusa, Anselmo Ayeta, el gran Anselmo Ayeta, Don Anselmo entonces. Como un fantasma del ayer en una varoja blanca, vuelve para oír la voz del viejo Ando León. No hay paraíso que valga sin el sonido de lo que pasó. Ay, don Anselmo, fuera por San Telmo su adiós que no se va. Y en una clase sin final, la violeta es pena. Con un carco lírico canta un ramo de soca. Y en una leve carnaval de risa, de serpentina y baile. Se pierde el sol y verá la angustia de no estar. Bailó toda la noche en fantasma, el tambor de interajo de la muerte. Con Anselmo comenzó a clariar. Ya es hora de quitar, no se liberar. Ahora el tiempo es para descansar. No hay fantasmas en el alma. Qué poco duro el carnaval. Y las luces ya no brillan más. Anselmo, en el final, la manera de empezar. No hay paraíso que valga sin el sonido de la noche. No hay paraíso que valga sin el sonido de lo que pasó. Ay, don Anselmo, fuera por San Telmo. Su adiós que no se va. Si se va. Hay una estrela. Gracias. Gracias.